Bueno, lo primero que tienes que tener claro son las propiedades de las potencias. ¿Qué tienen que ver las potencias con las raíces? Son exactamente lo mismo. Entonces tienes que recordar que A por B elevado a M es A elevado a M por B elevado a M. A partido B elevado a M es A elevado a M partido B elevado a M. A elevado a M por A elevado a M es A elevado a M más M. A elevado a M dividido A elevado a M es igual a A elevado a M menos M. y a elevado a n elevado a n es igual a elevado a n por n Ahora, con esas propiedades y recordadme que toda raíz es realmente una potencia fraccionaria es decir, que raíz enésima de a elevado a n es a elevado a n partido n podemos hacer todos los efectivos que tienes a n por ejemplo, el primero es simplifica un radical y te pone raíz de a elevado a 12 raíz sexta de elevado a 12 tú puedes convertir esto en a elevado a 12 sexta con lo cual es a cuadrado que con la práctica no te hace falta convertirlo raíz raíz catorceava de 128 ¿cómo? ¿qué hago? primero factorismo 128 es 2 elevado a 7 y ahora piensa en esto como una fracción que tienes que simplificar y 7 catorceavos es 7 catorceavos si lo significas es un medio un medio un medio es raíz de 2 ¿cuándo? es como si hubiera un 2 y aquí es como si hubiera un vale, cuando llegas a un 2 el elevado al medio lo tienes que poner por medio si, siempre si no me lo ponen por medio, ¿verdad? no tengo eso es simplificar una raíz ahora te van a pedir también que reduzcas una raíz a índice común ¿qué es eso de reducir a índice común? por ejemplo yo te doy raíz cúbica de elevado a 5 y raíz cuarta de a elevado a 7 reducir a índice común es hacer que las dos tengan el mismo índice como son fracciones para que tengan el mismo índice ¿qué tienes que hacer? el mismo número aquí tienes que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores el mínimo común múltiplo perdón aquí es 3 de 3 y 4 es 12 entonces yo podría escribir aquí fracciones equivalentes a estas con 12 en el denominador 2 entre 3 4 por 5 20 2 entre 4 3 por 7 21 y ahora que tienen índice común podría operarlas podría operarlas por ejemplo si me pusiera raíz cúbica de elevado a 5 por raíz cuarta de a elevado a 7 primero primero la tendré que reducir a índice común como acabo de hacer 12 a elevado a 20 por raíz doceado de a elevado a 21 y esto es ahora que tienen la misma raíz se pueden meter en la misma potencia a elevado a 49 te voy a poner las propiedades de las raíces para que apliques si quieres la de las potencias o si quieres la de las raíces las propiedades de las raíces son de la raíz de a elevado a m raíz p de elevado a m por la raíz pésima de a elevado a m como tienen el mismo índice se pueden meter dentro de la misma raíz y cuando están dividiendo si tienen el mismo índice también se pueden meter dentro de la misma raíz sería pésima de a elevado a m partido a elevado a m típico problema que número es mayor raíz cúbica de 200 por raíz cuadrada de 120 ¿qué número es mayor? ¿por qué? porque tendríamos que 4 de paria como no lo sabemos lo que vamos a hacer es reducirlo ahí dice como el mínimo común múltiplo es 6 entonces si aquí he multiplicado por 2 esto también el exponente que es 1 también lo tengo que multiplicar por 2 y aquí si he multiplicado por 3 esto también lo tengo que elevar a 3 reducir a índice común y ahora comparo los radicales uno es 40.000 y el otro es 1.728.000 entonces tenéis razón pero no vale con tener razón también hay que demostrarlo estos son muy físicos raíz química de 2000 o raíz décima de 120 ¿cuál es mayor de la zona? en principio no lo sé hasta que no lo reduzca a índice común el mínimo común es 10 si he multiplicado este por 2 este lo tengo que elevar a 2 y este lo puedo dejar igual así que ahora solo tendría que hacer 2.000 al cuadrado que es 2.000 por 2.000 4.000 obviamente este es valiente otra cosa multiplicaciones y división usando lo que ya sabemos raíz cuarta de 3 por raíz sexta de 3 elevado a 1 una manera es hacer índice común ¿vale? esta es una manera el mínimo común múltiplo es 12 esto lo tendría que elevar a 3 y si pongo aquí un 12 esto lo tendría que elevar a 12 esto sería raíz 12 de 3 elevado a 7 pero yo prefiero hacerlo de otra manera ¿dónde no tengo que aprender una manera si turno con las herramientas que te niegas y saliendo una cosa en una de las raíces puedo hacer lo mismo yo prefiero hacerlo así esto es 3 elevado a un cuarto por 3 elevado a 2 sextos ¿vale? lo está multiplicando se suman los exponentes fíjate que también tengo que hacer el mínimo común múltiplo al final no es tan distinto lo que estoy haciendo me queda 3 elevado a 7 partido 12 que es raíz centima de 3 elevado a 2 perdón raíz doceada de 3 elevado a 7 ¿cuál prefieres? este es que depende de lo que te gusta a mí me gusta más eso porque no tengo que aprender nada nuevo solo tengo que usar lo que ya sé que no es así el lunes ¿el lunes de qué Chemicals? ¿el lunes? ¿el lunes? 1 ¿el martes de lunes?? 2 más te moths 2 ¿el lunes? 2 este el lunes 2 2 2 también puedo morir lo mismo con una división raíz quinta, raíz quinta de 5 elevado a 2 partido raíz cuarta de 5 elevado a 3. ¿Cómo hago esto? Pues puedo decidir hacerlo con exponer 5 elevado a 2 celsius partido 5 elevado a 3 celsius. A 2 celsius o a 2 celsius. 2 celsius, perdón. Quedaría 2 quintos menos 3 cuartos. El mínimo común múltiplo es 20, que es lo mismo que hacemos cuando tenemos índice común. Sería 8 partido 20. Y queda 5 elevado a menos 7 partido 20. Y ahora viene la propiedad, para mí la más importante, porque es lo que más para la gente. a elevado a menos 7 es igual a 1 partido a elevado a 1. Ahí sí me gusta. ¿Qué? Porque eso me gusta. Entonces, esto sería 1 partido. 5 elevado a 7 partido 20. O, en forma de raíz. O, en forma de raíz. El aliasis. Pero esta es una de las propiedades más bien. Para mí la más. Más cosas. Sacar partones fuera de la recta. ¿Te suena? Sí. Sí. Eso sirve para sumar, para sumar raíz. En todos los días. raíz cuadrada de 32 saca los factores que puedas de la raíz esto sería raíz cuadrada de 2 elevado a 5 tengo que dividir o separar mejor dicho 2 elevado a 5 en grupos según el índice el índice es 2 entonces 2 elevado a 5 lo puedo expresar como 2 elevado a 2 o 2 elevado a 2 por 2 si yo separara esto me quedaría raíz cuadrada de 2 elevado a 2 por raíz cuadrada de 2 elevado a 2 por raíz de 2 y esto es 2 por 2 por raíz de 2 es realmente 4 elevado a 2 es realmente 4 elevado a 2 cuando tienes práctica puedes hacer lo siguiente 5 partido de 2 2 y el resto es 1 bueno pues 2 son los 2 son los 2 las 2 veces que aparecen 2 aquí y 1 es el exponente del 2 aquí y a 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1 así es mucho más fácil porque si te pone raíz cúbica de 128 no tienes ni que agrupar ni nada te queda 7 hace 7 partido 3 que es 2 y el resto es 1 pues esto sería 2 elevado a 2 por raíz cúbica y de 2 elevado a 1 y ahora vamos a hacer sumas y restas donde necesitamos esto voy a hacer 1, 2 5 y ahora vamos a hacer 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2, 3 2, 3 a ver raíz de 98 ¿esto qué es? menos sumar y restar raíz ah nada raíz de 18 más raíz de treinta y dos menos raíz de dos, no sé si me interesa, oh Dios mío, no, primero se factoriza cada uno de los números que hay dentro, los radicales con esto no se puede hacer nada, si se saca lo que se puede, de aquí se puede sacar el 7, de aquí se puede sacar el 3 de aquí se puede sacar, que se puede sacar de aquí dos, o sea cuatro, y queda cuatro rendidos, muy bien y ahora sería siete patatas, menos tres patatas, cuatro patatas, más cuatro patatas, menos una patata, siete patatas es importante ver que esto no es un número, es un número, pero para lo que nosotros nos interesa lo podemos sustituir por cualquier cosa no patatas, chulillos, nuecitas, lo que sea, otro un poco más frío, un poco frío de aquí hay dos patatas Gracias. Don Pá 12 es 2 al cuadrado por 3 75 es 5 al cuadrado por 3 48 es 2 a la cuarta por 3 Y 147 es 7 al cuadrado por 3 De aquí puedo sacar un 2 De aquí puedo sacar un 5 De aquí puedo sacar un 4 Y de aquí puedo sacar un 7 16 raíz cuadrada 4 Y ahora son 2 Menos 5 Menos 3 Menos 4 Menos 7 Menos 6 A entre 3 Y de aquí puedo sacar un 8 Díganos 6 8 10 11 ¡Gracias!